Pues acabamos de salir de la isla de Simi y esta es la última navegación de este año. Vamos con viento en popa, orejas de burro, seis nudos, seis nudos y medio, hemos hecho puntos de siete incluso, pero bueno, acabamos de salir. Allí van los chicos de la Pekinbarí, vamos los dos barcos. Vamos a pasar rozando un cabo turco, de tierra turca, para llegar al norte de Rodas. Este es el puerto de Mandraki, veis como vamos de rápido, vamos muy bien. Rumbo delicado, no llevamos retenida, ni tangón, entonces hay que estar bastante pendiente para que las velas no se desventen, pero vamos muy bien, vamos estupendamente. Vamos a llegar a toda velocidad, Mandraki. Vamos a llegar a toda velocidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!